Nos juntaremos este sábado para salvar nuestro bosque. Tome. La tierra no se vende, la tierra no se vende. Pansón, escucha, la tierra no se vende. Pansón, escucha, la tierra no se vende. Mamá, ¿por qué nunca habíamos venido? No lo sé, yo pensé que te gustaba más ir al mall, a tomar el agua. Escucha, la tierra no se vende.